En nuestro video de opinión, Presidente Petro destapa presunta red de corrupción en la unidad para la gestión de riesgo. Semana saca titular confundiendo a sus lectores, aquí se lo demostramos. Familia del Magdalena señalada por concentración de contrato. Colombia hay video de opinión porque los domingos también tenemos opinión política y quiero que analicen bien este titular, analícenlo bien, ¿verdad? Porque lo vamos a cuestionar, lo vamos a desvirtuar. Miren este titular que saca hoy domingo la señora Vicky Dávila con la revista Semana. Vamos a leerlo. Inundados en corrupción, semana destapa la olla podrida en los contratos de la unidad nacional para la gestión de riesgo de desastre. Amigos, miren cómo confunden al elector, cómo confunden a los seguidores, cómo les desvirtúan un titular. La señora Vicky Dávila con la revista Semana sacan este titular hoy domingo. Inundados en corrupción, semana destapa la olla. Y vamos a ver qué semana no fue que la destapó, ¿verdad? Destapa la olla podrida en los contratos de la unidad nacional para la gestión de riesgo y desastre. Ustedes analicen ese titular, ¿verdad? Analícenlo. Ustedes creen que esa olla podrida es del actual gobierno, ¿verdad? Porque mira, aquellos usuarios que se comen y que no profundizan la noticia. Mira este usuario, y de esta manera de corrupción, Petro Gustavo anuncia calamidad para robar más recursos. Este señor, ¿verdad? Se dejó confundir de este titular. Y miren que después del titular, este subtítulo todavía confunde y es para confundir a los lectores. El país con el agua al cuello por el invierno. Y la unidad de atención y riesgo de desastre, entidad encargada de enfrentarlo, me parece haber caído en manos de los corruptos. Parece haber caído, ¿verdad? Como si fuera reciente. Ojo, y profundizando la noticia, encontramos la realidad, ¿verdad? Así lo denunció su director Javier Pava, quien sin tapujo señaló que la entidad hay una poderosa red de corrupción en la que están involucrados funcionarios y dirigentes políticos. ¿Quién es Javier Pava? Aquí lo tenemos, es el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo. Este señor fue el que descubrió la olla podrida. En el actual gobierno Petro fue que se descubrió la olla podrida del anterior gobierno de Iván Duque. Esa es la noticia. ¿Qué faltó aquí? ¿Verdad? La noticia como debe ser, inundados en corrupción. Semana destapa la olla podrida de los contratos de la Unidad Nacional para la gestión de riesgo de desastre del anterior gobierno. Faltó eso, pero no se lo colocan para confundir a los televidentes, a los seguidores y a los lectores. Sigamos con la información. La advertencia está hecha. Colombia enfrenta una tragedia por el invierno para afrontarla. El presidente Gustavo Petro decretó un desastre natural, pero lo que se emergió es que la entidad encargada de atender la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo está inundada de corrupción, señores. Y veamos aquí quienes estarían presuntamente implicados. Atención, dice Semana obtuvo un documento de la Contraloría realizado por la Dirección de la Información, Análisis y Reacción Inmediata. Con que la Inteligencia Artificial estableció vínculos familiares o comerciales, concentración contractual, ¿verdad? Son de varios contratos y determinó riesgos de corrupción de los contratos en la zona. Y aquí en este artículo señalan a una familia poderosa del departamento de Magdalena. Atención, dice el documento, el artículo. Una de las alertas es la concentración de 11 contratos que benefician a Carlos Francisco Díaz Granados. Representante legal de CFD Ingeniería. Es el primo del exalcalde de Santa Marta, Juan Pablo Díaz Granados. El mismo que quitó el puente de la araña en Santa Marta, para que lo dimensionen. Es viceministro del Interior y familiar cercano de Carlos Francisco Díaz Granados Martínez. Hace, hasta hace poco, senador de la República. Ahí lo tienen. Y miren que hay gente que no se deja meter el dedo en la boca. Miren, este usuario, ¿verdad? Al contrario del otro de Twitter, este de Facebook no se deja meter el dedo en la boca. Dice, exacto, señores, de semana al titular debería ser inundados de corrupción del gobierno Duque. Debería decir. Es increíble de estos medios nacionales, ¿verdad? Están destapando ollas podridas del anterior gobierno de Iván Duque y los titulares no los dicen como tiene que ser. Los acortan para dejar un manto de duda, para dejar esa estela de duda, para que la gente crea que es de este gobierno. Bueno, es obvio que la gente, que hay muchas personas que no profundizan la noticia. Por eso ustedes deben de compartir, deben de compartir este video en diferentes grupos de Facebook, de WhatsApp, para que la verdad llegue a más seguidores. Apoyen estos medios alternativos.